...las anoche, tardecito, finalmente, como lo habías anticipado, llegaron los rugbyers franceses a Mendoza. Bueno, se demoró un poquito más de lo esperado, porque casi al finalizarlo a Mendoza, estábamos comentando que recién salía la comitiva, se esperaba que llegara cerca de las 10 de la noche. Venían con un móvil de Policía Federal, también lógicamente de la Policía de Mendoza, pero finalmente a las 11 y 20 aproximadamente fue que se produce esto que estamos viendo en imágenes. Esto es en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprendidos, conocida como Estrada. Está entre el Polo Judicial y el Complejo San Felipe. Atrás de la cárcel, digamos. Atrás de la cárcel, exactamente, que es la famosa estación que tiene el puente subterráneo llamado Presoducto, por el cual son trasladados luego al Polo Judicial cuando tienen audiencias judiciales, algo que probablemente va a suceder hoy. A partir de las 9 de la mañana está previsto que los dos rugbyers, Hugo Oradú y Oscar Yegú, se sienten frente a la fiscal de la causa. Me corrijo, no es la fiscal de la causa, está subrogando en realidad. El fiscal de la causa es Darío Nora, como está de licencia de feria, más concretamente, subroga a Cecilia Vinier y ella les va a notificar qué es lo que se le acusa, qué es básicamente lo que venimos comentando en los últimos días, qué pruebas indiciarias hay en su contra y cuál es el delito. Según nos han adelantado, la calificación legal es una de las más graves que tiene el Código Penal para los delitos sexuales, como decíamos ayer, abuso sexual agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas, de 8 a 20 años de prisión. Si se los encuentra culpables, digamos. Sí, lógicamente, que le resta un camino muy largo. Atención con esto también porque, y enseña lo vamos a repasar en los detalles de la declaración de la víctima, pero ella específicamente dice que Hugo Oradú, que es el más alto, el que vemos ahí justamente bajando, el que tiene bigotes. Es el más rubiecito. El morocho, no, el morocho. De hecho, ella en la declaración los distingue así, como el morocho y el rubio. Sí, porque se nota mucho esa diferencia, digamos, si lo ves en la fotografía se nota mucho. Bueno, ella dice en la declaración, insisto, en siquiera la vamos a tener con más detalle, pero dice que este particularmente, que es con el que entra en contacto en el boliche, la abusó sexualmente en al menos seis ocasiones. Entonces, digo, porque esto es importante, hay que ver si la fiscalía, le imputa seis hechos de abuso sexual, lo cual ahí agravaría aún más la pena, haciendo llegar la máxima hasta 50 años. Pero bueno, estas son todas especulaciones. Veremos también qué planteó hace la defensa. El abogado defensor Rafael Cunio Libarona ya adelantó que va a pedir la prisión domiciliaria. Veremos si la fiscal hace el lugar o no. En caso de que la fiscal diga no, tiene una segunda instancia de discusión ante un juez que interviene en esta causa. El abogado dijo ayer muchas veces, digo el abogado de los rugbyers, que en esto van a ser fundamentales las pruebas. Y todos nosotros coincidimos, ¿no? Porque definitivamente, si todo esto que la mujer relata se puede cotejar a partir de los análisis y de lo que el cuerpo médico forense haya podido observar, bueno, la situación va a quedar claramente manifiesta. Lo ha dicho Goulet, lo ha dicho también una de las fiscales de la causa, que es la fiscal en jefe de delitos sexuales, Daniela Chaler, que las pruebas son contundentes y que el informe médico arroja indicios que tienen correlato con la declaración de la víctima. Uno puede entender que evidentemente la víctima tenía lesiones, sobre todo teniendo en cuenta que la... Y no solamente digo lesiones en sus partes íntimas, sino también correspondiente a los golpes, al abogamiento que ella relata en la denuncia. Digo, sobre todo teniendo en cuenta que hace la denuncia pasado muy poco tiempo de este hecho que ocurrió en definitiva durante la madrugada del domingo. ¿Qué complejo debe ser todo el caso? Porque hay una barrera idiomática también en el medio y esto debe ser doble tiempo para traducir cada una de las cosas que va diciendo el fiscal y lo que va diciendo los acusados. Hay antecedentes en Mendoza con casos similares. De hecho, uno que tenía una gran barrera fue el caso Próbolo, donde tenía que haber intérprete de lenguaje, de señas. Hace muy poco... De hecho, hasta se utilizó como chicana policial, digamos, de alguna manera a partir de la defensa. Lógicamente. Hace muy poco tuvimos un femicidio de un coreano en San Martín, también que no hablaba una letra de español ni de inglés, así que tuvieron que traer un traductor. En este caso tengo entendido que Hugo Oradú, que en definitiva es por ahí el que está más complicado en la causa, habla inglés. Por ahí esto puede salvar un poco la situación y si no, bueno, la justicia dispone de traductores para que ellos entiendan todo lo que está atravesando este proceso. Ayúdame con la fisionomía. Oradú es el más moreno. Oradú es el morocho, alto, que en la foto ustedes lo van a ver siempre con bigotes, y Oscar Yegú es el rubio. El rubecito. Ahí está la foto. Exactamente. Así la podemos poner en pleno. A la izquierda de la pantalla están viendo a Oradú y a la derecha están viendo a Oscar Yegú. Oradú sería el que está más complicado, ¿no? Dentro de lo que sería la declaración de la víctima. Es el que entra en contacto con la víctima, ya lo vamos a repasar, pero es el que entra en contacto, el que la lleva al hotel y el que inicia el abuso, al que luego se sumaría quien estamos viendo en imagen. Realmente que lo deportivo queda muy en otro plano, no tiene importancia, pero eran dos promesas del rugby francés. Campeones M20 en el Mundial Juvenil, y dos de los máximos talentos que se avecinaban. De hecho, los dos debutaron con los Pumas el sábado aquí. O sea, era el primer partido con la selección. Un partido mayor en Sudamérica y, bueno, había mucha expectativa en ellos pensando a futuro. Una Francia que está en un recambio en lo deportivo, que viene de ser segunda en el Sein Naciones y que empezaba a proyectar en esta camada campeona M20, en el Mundial Juvenil, bueno, parte justamente de lo que se avecina. Y ellos dos, Yegú y Oradú, eran justamente parte de ese recambio y tenían mucha expectativa en ellos. Por supuesto que ahora van a quedar en lo deportivo totalmente descartados, obviamente que no van a jugar el sábado, además de decirlo, pero del lado deportivo también hay un poco de sinsabor con todo esto. Sí, claro, imagínate. También está, se contempla la privación de la libertad. Eso, gracias, Rodri. Justamente iba a agregar eso, porque en su relato la víctima dice que en un momento ya se quería ir de la situación y Oradú la tenía agarrada de tal forma que no podía escapar. Eso es lo que la abogada incluso relató varias veces en diálogos con las distintas ediciones noticias. La primera denuncia que hace, ayer pudimos acceder al relato de ella y lo manifiesta así en concreto. Así que veremos si también en ese sentido le imputan este otro delito que es privación ilegítima de la libertad. Así que bueno, a las nueve se espera que habrá novedades en el transcurso de la mañana y seguramente será un tema con el cual vamos a seguir hablando en los próximos días. Enseguida entonces comentamos los detalles de la declaración de la víctima que muchos de ellos coinciden con lo que dice el abogado defensor. Lo vamos a estar repasando. Y luego, ¿cómo fue la previa y el video este que trascendió de los jugadores franceses antes de ir al boliche donde comienza a ocurrir toda esta situación? Pero lo que queda claro a partir de ese video, que después lo vamos a ver, es que ya venían bebiendo desde temprano, desde antes.